Bien, se llegó el día domingo, día del sorteo de las dos cuentas Spotify Premium de tres meses cada una Ya, los concursantes están en la listita que está saliendo aquí, al lado derecho, arribita mío Que serían Oscar Vázquez, Gonzalo Galloso, Paulina Cortés, Catalina Solís, David Ponce, Rodrigo Martínez, Bastián Alvarado, Ángel Tello, Leo Caledorifo, Mariano Martínez, Diego Oliveira, Carolina Contreras y Robert Thalman Los que pusieron yo participo y no pusieron la palabra que dije en el video que sería yo quiero ganar Spotify Premium No van a concursar, ya, esperé un tiempo prudente, no respondieron como correspondían y quedaron fuera del sorteo Ya, si se enojan, no me interesa porque todos tienen que participar por igual Entonces vamos a darle a avanzar y vamos a sortear el primer nombre para la primera cuenta de Spotify Premium Vamos a ver quién es el afortunado o afortunada Robert Thalman me contactó ayer, es el primer afortunado de Spotify Premium de tres meses Me voy a contactar contigo apenas me hables una vez que veas el video Si no ves el video significa que no estás suscrito, por lo tanto voy a volver a sortear esa cuenta Ya tienen un día para reclamar el premio, si no lo han reclamado el premio volverá a irse al sorteo nuevamente El segundo afortunado o afortunada sería Catalina Solís Bien, ella me contactó por Facebook Así que si ve este video Me contacta por el mismo medio Y yo le haré llegar su cuenta Bien, esos serían los dos premios que di De Spotify Premium Espero que vean este video y me contacten lo más pronto posible Ya que tienen solamente un día para reclamarlo o el sorteo va a volver a hacerse Bien, eso sería todo Nos veremos en un próximo video Chao, chao